Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Wilmer Benavidez nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Reforma que liquida la autonomía universitaria entra en vigencia. Ortega cambia sus fichas en el Banco Central y coloca a personajes vinculados al sancionado Bancorp. Rosario Murillo acusa a periodistas de crear un teatro durante la represión de abril de 2018. En El Pulso abordaremos las llamadas reformas Mordaza aprobadas en El Salvador contra medios y periodistas. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este miércoles 6 de abril de 2022. Las cinco del día. Las noticias más importantes. La nueva ley que regulará a los organismos sin fines de lucro fue publicada hoy en el Diario Oficial La Gaceta para entrar en vigencia en los próximos 30 días. Expertos señalan que la normativa constituye una herramienta de represión contra organismos independientes y busca legalizar la cancelación y confiscación de ONGs. A su vez, las reformas a la Ley General de Educación y de Autonomía de las instituciones de educación superior ya están vigentes. Educadores señalan que los cambios le otorgan al Estado el control para intervenir las universidades y liquidan la autonomía universitaria. Daniel Ortega continúa cambiando a sus diplomáticos. En esta ocasión apartó a Juan René y Casa Jiménez del cargo de cónsul de Nicaragua en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. El coronel de infantería ocupó el puesto durante cinco años. Su destitución ocurre a pocas semanas de la protesta del ex embajador Arturo McPhil ante la OEA en Washington. El régimen removió sus fichas en el Banco Central de Nicaragua para colocar a personas vinculadas al banco sancionado Bancorp, ligado a Albaniza, así como a personas de confianza de Ramiro Ortiz Gurdian, dueño del Banco Proamérica, según investigaciones periodísticas. Ortega nombró a Francisco José Quiñones Morfi y a Germán Manolo Miranda en el consejo directivo de la entidad rectora, quienes fungieron como vicepresidente y miembro de la junta liquidadora del banco sancionado respectivamente. Un día después Ortega le dio la silla a Tirso Celedón Lacayo, quien según reportes maneja las inversiones inmobiliarias y negocios propios de Ortiz Gurdian, a su vez quito del puesto al empresario sandinista y defensor del régimen Leonardo Torres. Nicaragua registra 17 femicidios en lo que va del año, de los cuales dos ocurrieron fuera del territorio nicaragüense. El caso más reciente se registró en Managua, donde una adolescente de iniciales ZED de 16 años fue asesinada con arma blanca. La policía informó que la menor de edad fue víctima de su novio de 23 años, identificado como Jerry Condega Manegas, quien ya fue capturado. La vocera del régimen Rosario Murillo arremetió contra los periodistas, acusándolos de construir escenarios durante las protestas sociales de 2018 con el propósito de difundir falsedades, haciendo creer que en el país se estaba repitiendo una nueva insurrección. Según Murillo, los reporteros crearon coreografías y escenografías para pretender movilizar conciencias hacia un lado o hacia otro. Los tildó de destructores de la paz y manipuladores. El incremento de los ataques verbales de Murillo contra la oposición, obispos y periodistas se dan en el contexto de conmemoración del inicio de las manifestaciones contra la dictadura. El Pulso, le medimos el ritmo a la realidad. El Salvador aprobó castigar con prisión a medios y periodistas que informen sobre el accionar de las pandillas en ese país, advirtieron representantes del gremio periodístico salvadoreño. Se trata de iniciativas del presidente Nayib Bukele que fueron aprobadas sin estudio ni discusión parlamentaria en medio de la guerra contra las maras, indican medios internacionales. La ley de proscripción de pandillas prohíbe a los medios la reproducción y transmisión de mensajes comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales que pudieran generar zozobra y pánico en la población, así como una reforma al Código Penal que impone penas de prisión de entre 10 y 15 años a quien supuestamente viole esta prohibición, incluyendo a quienes elaboren cualquier tipo de manifestación escrita que haga alusión a las diferentes agrupaciones o asociaciones criminales terroristas de maras o pandillas y que tengan como finalidad aludir al control de dichos grupos. La Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN, se mostró preocupada por la seguridad de los colegas. Escuchemos a la periodista nicaragüense Abigail Hernández en declaraciones a artículo 66. Nosotros desde periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua recibimos con preocupación esta noticia. Para nosotros como gremio periodístico es alarmante, nos preocupa la situación de seguridad de nuestros colegas periodistas en El Salvador, de hecho que ya hemos comunicado con algunos de ellos, hay preocupación también en el vecino país. Nosotros hacemos un llamado a la comunidad internacional a poner mente y atención en lo que está pasando en la región centroamericana referido a la libertad de prensa y expresión en la región. Para nosotros esto representa un peligro. Son prácticas que se están volviendo repetitivas. Nuestro mayor temor es que se vuelvan habituales en distintos países de la región y que el periodismo se convierta en un blanco de persecución con el objetivo de callar voces y que los poderes del Estado y los poderes empresariales y religiosos quieran callar voces críticas desde el periodismo para evitar tener una fiscalización y sobre todo para evitar la denuncia sobre casos de corrupción, violaciones a derechos humanos y arbitrariedades en las distintas administraciones estatales en los distintos países centroamericanos. Desde ya nosotros extendemos nuestra solidaridad con el gremio periodístico de El Salvador. Como gremio también les decimos que aquí estamos para lo que necesiten y también nos sumamos a esas denuncias que están haciendo desde el día de ayer. Hacemos un llamado también a las ciudadanías centroamericanas a poner atención en lo que representa la libertad de prensa y expresión y en lo que las ciudadanías pierden cuando desaparecen los medios de comunicación, lo que pierden cuando los y las periodistas se ven obligados a autocensurarse producto de la presión, de la amenaza, de la persecución, del hostigamiento, del encarcelamiento y en el peor de los casos como en el caso de Nicaragua del asesinato. Nuevamente decirles a las ciudadanías que deben de luchar también junto a la prensa crítica de cada país por la libertad de prensa y expresión que es un bien común, es un bien ciudadano y es la mejor expresión de que en un país existe democracia. Cuando no hay libertad de expresión no hay democracia en un país. Para conocer más sobre esta situación conversamos con el presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador Apes, César Castro Fahuaga. En ese contexto y teniendo en cuenta cómo se ha elaborado la narrativa contra medios de comunicación y prensa y cómo se intentan, de una forma mucho más sistemática, silenciar cualquier voz crítica o el periodismo independiente es que nosotros el Apes lo vemos como un atentado a la libertad de expresión y de prensa por un lado y por otro lado lo vemos como un acto claro y duro de censura. Es decir, se quiere limitar el hecho de que periodistas y medios de comunicación contemos ese pedazo de la realidad que evidentemente pincha la burbuja de la propaganda. No hablar de las plantillas no hará que éstas desaparezcan y esa es una realidad muy grande pero que efectivamente daña la intención de este gobierno de querernos hacer creer que tiene control del territorio algo que no es cierto. Entonces por eso nosotros estamos advirtiendo esta posibilidad que esta reforma lo que hace en la práctica es abrir la posibilidad de detenciones articuladas contra periodistas en El Salvador. Esto puede ser contra cualquier medio de comunicación periodista pero también cualquier persona que a través de medios de comunicación siendo periodista o no o a través de las tecnologías de la información como dice la reforma haga referencia o hable sobre las pandillas. Esto es muy amplio y por eso es tan coercitivo y por eso es que nosotros nos advertimos de que los riesgos que hay con esta reforma. Algo que ustedes mencionaban es que los gobiernos anteriores incluyendo estos pactaron con pandillas. ¿Por qué el gobierno apunta contra los periodistas en este fenómeno? ¿También se podría pensar de que es para que no se revelen más investigaciones periodísticas que relacionen al gobierno a ciertos funcionarios con los pandilleros? Sí, yo creo que hay mucho de eso. Es decir, gracias al periodismo El Salvador y El Mundo se han dado cuenta de que las administraciones pasadas y las personas que negociaron con las pandillas han sido gobiernos anteriores como este igualmente miserables negociando con criminales. Y yo creo que lo que está en el fondo es eso, es tratar de que los periodistas dejemos esa realidad, dejemos de cortarla. Pero es que ha sido una cosa muy importante. Es decir, no solo nos hemos dado cuenta de pactos con las pandillas, sino que gracias al periodismo hemos podido entender mucho mejor este fenómeno. Uno no puede combatir un fenómeno si no lo entiende, si no lo comprende. Yo creo que, por ejemplo, en las instituciones periodísticas en el pasado, dieron cuenta de la ineficacia de los planes únicamente represivos para combatir a las pandillas. No estoy diciendo que no haya que tener una parte represiva, pero obviamente al ser un problema de muchas aristas, si solo combatir a las pandillas represivas no lo vas a lograr solucionar. Mucha gente piensa que matando a todos los pandilleros, y eso es algo que tristemente refleja la sociedad salvadoreña, que es una sociedad que intenta solucionar todo con violencia, mucha gente cree que matándolos a todos se va a acabar este problema. Y no es así, porque las causas que permiten la existencia de las pandillas en este país son económicas, son sociales, es desigualdad, cosa que no se acaba matando a una persona. Por lo cual, gracias a investigaciones, me fui a dar cuenta de que el fuego no se acaba con gasolina, como se nos pretende hacer creer. Y este esfuerzo que se está haciendo ahora de nuevo, mano dura contra las pandillas, lo hemos visto en las administraciones pasadas, en las administraciones de Sánchez Serén, de Horacio Funes, Antonio Saca, Francisco Flores. Tenemos décadas de fracasos con esto. Y lo que hemos aprendido es que ese no es el camino. Y otra cosa que también hemos aprendido, que la negociación con este grupo criminal tampoco lo es. Porque cuando se rompen esas negociaciones, vemos puntos críticos, de asesinatos de miles de pertenecientos de personas, como nos pasó estos días, lo que vino antes del estado de excepción. El gobierno tiene miedo a este tipo de cosas porque hemos revelado que no son diferentes a quienes precedieron. Por ejemplo, los periodistas que cubren la fuente judicial o la fuente policial, o que cubren específicamente el fenómeno de las pandillas, ¿continuarán haciendo su ejercicio periodístico a pesar de esta reforma a la que le han denominado ustedes mordazas? Vamos a intentar, intentaremos seguir haciendo nuestro trabajo. Obviamente que hay que tomar todas las precauciones posibles porque de nada nos sirven proyectos presos. Para eso lo queremos evitar a todas cosas. Sin que esto implique una autoestructura o una alimentación. No. Tienes que ser muy cuidadosos. Tienes que ser creativos a la hora de importar. Una de las cosas importantes en esto es mantenerse unidos. Probablemente tengamos que renunciar a las exclusivas si publicaciones de este tipo, por ejemplo, tienen una fortaleza si estamos los medios unidos dándolas o si incluso tenemos alianzas con medios internacionales, por ejemplo. Lo que no podemos permitir es que desde la Asamblea Legislativa nos quieran decir qué es periodismo o cómo se hace el periodismo o que nos quieran decir a quién podemos entrevistar, a quién no. O sea, la calidad del periodismo no se puede decidir desde el poder. Y eso lo quiero en clarísimo. Y ojalá que la gente lo pudiera aclarar. Continuamos la entrevista después de escuchar la opinión de nuestros lectores, a quienes les consultamos si están de acuerdo o no con imponer sanciones a periodistas que hagan alusión a las maras y si consideran que el actuar de las autoridades de El Salvador es similar al de Ortega contra la prensa independiente. Escuchemos sus puntos de vista. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. En Nicaragua un periodista no puede criticar nada en contra del gobierno ni un personario público. Aquí en El Salvador no puede criticar, un periodista puede criticar, puede hablar, lo que sí es con la fatiga, que sean realistas y que digan la verdad. Aquí en El Salvador, a media cuadra, a una cuadra, venía el pandillero, se acercaba y se pegaba a otro palacio, ya está ahí, ya quedaba ahí, llegaba la policía, levantaba el cuerpo y nada más, murió y murió y en un punto. Lo metía nada más, un acento más de la fatiga. Ahora ya no se ve eso tan seguido. En lo que están es, están defendiendo a lo que ellos antes criticaban. Porque hay muchos periodistas aquí que los mismos salvadoreños le decían y el fulano tal, el periodista tal, antes hablaba de contra de las maras, ahora los defiende. ¿Por qué? Porque hay intereses políticos y todos esos intereses políticos como este gobierno de Buquemes se ha llevado a todo Mundial, Rey Mundo, a todas las entidades del Estado, se está llevando a los corruptos, a todos. Entonces lógicamente cae mal, está quitando poder. Que así fuera en Nicaragua, sería excelente. A mí me gustaría que Buquemes fuera presidente de Nicaragua, para que hiciera una limpa en todos lados. Considero que el derecho a la información es un derecho constitucional. ¿Por qué coartar la intención de informar objetivamente? Lo que se informa y lo que se vive es la realidad de nuestros pueblos en Centroamérica. Que debemos de luchar y salir adelante con eso es otra cosa. Pero tenemos que aunar esfuerzo y no nos pueden cortar el derecho a la información. El periodista independiente trabaja para eso. Se preparó para eso, estudió para eso y el pueblo tiene derecho a recibir la información de una fuente realmente objetiva y veraz. Yo lo veo muy diferente. Está totalmente diferente porque en la medida en que el periodismo salvadoreño haga amarillismo del actuar de las pandillas, en esa manera están actuando como voceros de las pandillas, dando a conocer todo el accionar y por eso es que las pandillas se ven representados en esas noticias. Pero si dejan pasar desapercibidas esas noticias, ellos se verán como ignorados, aislados. Y el accionar del gobierno de El Salvador está luchando contra esas pandillas que son criminales. En Nicaragua es muy diferente. El gobierno está sacando a los criminales de la cárcel para darle espacio en las cárceles y meter a ciudadanos que protestan por libertades. Así que son dos contextos muy diferentes. Yo no estaría de acuerdo porque realmente la libertad de expresión, la libertad de prensa es irrestricta. Entonces, él lo que no quiere es que se sepa que las maras le están ganando la guerra. Entonces, él tiene que preocuparse para eso. Es que no le veo razón que reprima a los periodistas. No veo razón que reprima a las maras. Ese es el trabajo que tiene que hacer él. No, hombre, este es el próximo dictador de El Salvador porque ya desde ahorita está amenazando a los periodistas con cárcel. Entonces, este tipo parece que va por el mismo camino de Daniel Ortega, pobre de los salvadoreños, ¿verdad? Imagino que en realidad están sacando noticias falsas para que castiguen y no saquen la noticia verdadera. Es como este Moclin. Este Moclin y los medios de él sacan las noticias falsas y los medios de la congregación como ustedes sacan todo para la luz. No tiene distinción con ningún color político lo que está pasando y no te ocultas nada, pues. Imagino que este hijo del diablo de la comunicación oficialista de este gobierno de Nicaragua. Hay una gran diferencia. Imagino que entiendo, pues. Entonces, es una gran diferencia. Mi punto de vista es de que no creo que sea similar. Ustedes, como medio de comunicación, creo que estás exagerando porque Bukele está tratando de combatir un par de delincuentes, unos criminales como son las malas salvatruchas. Entonces, no podemos comparar a Salvador con Nicaragua donde el dictador Ortega anda en cacería de opositores. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Ustedes estarían recurriendo de amparo ante esta reforma o cuál podría ser el proceso que según las leyes a ustedes les permiten para pararse, valga la redundancia, ante lo que está ocurriendo? Nosotros estamos valorando presentar un escrito para que se declare la inconstitucionalidad de estas reformas. Ahora, quien lo va a decidir es la sala de lo constitucional que está formada por ex empleados de casa presidencial, es decir, por empleados de casa presidencial. Sabemos que va a ser difícil, pero tenemos que agotar la vía interna, la vía local, antes de poder acceder a otro tipo de medidas fuera del salón. Muchas personas incluso comparan los pasos que está dando el señor Bukele con los pasos que ha dado Ortega en contra del periodismo independiente. Es comparable estas dos administraciones. Nosotros creemos que es totalmente comparable y es una pena que estemos llegando tan rápido. A veces decimos que Nicaragua tardaron más tiempo y sigue siendo terrible lo que ha pasado ahí, pero aquí estamos corriendo. si uno mira la reforma al Código Penal al 345 como un ejemplo claro, es muy similar al artículo 30 de la ley de ciberdelibro que está en Nicaragua. Muy similar. Solo le quitamos el componente Juan Díaz y es igual. ¿Qué es lo que busca en este tipo de reformas? criminalizar el ejercicio periodístico. Meter temor en que la gente siga hablando y denunciando lo que está incorrecto. Vemos un montón de legislación que parecería casi copiada del régimen en el Salvador y eso nos causa preocupación porque sabemos hacia dónde va. Así que desgracias tenemos que decir que sí veo demasiadas dudas y eso nos preocupa pero también vemos la valentía que hay en los medios de comunicación nicaragüenses que pese a estas circunstancias continúan haciendo periodismo en condiciones duras pero haciendo periodismo porque creen en eso que creen en la importancia del periodismo. Y es lo que va a imperar en ustedes también. A nosotros no nos van a callar. Muchas gracias César muy amable. Con gusto y a la orden. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias la viralidad de las redes sociales Las autoridades mexicanas encontraron a 70 migrantes escondidos en un pozo de agua y en el cuarto de máquinas de un hotel en la ciudad de Oaxaca entre ellos 12 hombres y dos mujeres nicaragüenses. Durante una revisión migratoria agentes del Instituto Nacional de Migración encontraron decenas de maletas y mochilas con ropas pero sin la presencia de los propietarios por lo que revisaron todo el inmueble y ubicaron a 55 cubanos 14 nicaragüenses un venezolano y el presunto traficante de personas miles de migrantes de Nicaragua y otros países de América ingresan a territorio mexicano de manera irregular con el objetivo de llegar a Estados Unidos Aquí termina el episodio de ahora de Artículo 66 continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales nos encuentren Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube Hasta la próxima La información veraz y de primera mano está ahora No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país Compartir y pasar la voz